¡Suscríbete al canal! ¡Me lo estoy haciendo encima! Hola moradores, dadme un momento. Bueno, supongo que ya debéis estar enterados de que ya es oficial. Al igual que el difunto y desaparecido modo supervivencia, el Nuclear Winter se nos va a tomar por culo. Anunciaron en el Inside the Vault del 10 de junio que en septiembre quitarán el Nuclear Winter del juego mediante una actualización. Lo bueno es que nos van a dar 6 Perk Coins por nivel subido, hasta un máximo de 600. Así que los que llegamos a nivel 100 al menos nos llevaremos eso. Aparte, darán un banderín a todos los que hayan entrado alguna vez. Y las recompensas pasarán a ser parte de las recompensas de algunos eventos como Tierra Calcinada, Proyecto Paraíso, Encríptido, Problema Colosal y Buscador de Tesoros. Excepto las estatuas que he enseñado al principio y no sé qué más. Eso solo será para quien lo consiguiera en su día, un recuerdo de una época pasada. Y la verdad es que no puedo evitar sentir una suerte de melancolía al pensar que este modo va a ser olvidado al desaparecer, como lágrimas bajo la lluvia. Ya que todos mis primeros vídeos eran del Nuclear Winter. Nunca os he contado que antes de crear este canal tenía otro, donde subía contenido variado basado en videojuegos, sobre todo machinimas con mi característico humor. Pero como el 90% del contenido era Fallout, y más concretamente del Nuclear Winter, decidí crear un canal aparte, en donde solo iba a subir contenido de Fallout 76. Ahí resubí todos esos vídeos de Nuclear Winter, unos 20 vídeos más o menos. Ese canal al que resubí todo el contenido de Fallout se llamaba El Morador del Refugio 76, y es este mismo canal que estáis viendo. Le quité el 76 con el tiempo, y cuando empecé a hacer guías, eliminé la mayoría de esos vídeos dejando solo 3 o 4. Nos quedaba menos pena, por pura autonostalgia, porque no nos vamos a engañar, esos vídeos eran una puta mierda. Y la prueba es que durante el tiempo que subí ese tipo de contenido, creo que solo alcancé los 30 subs como máximo. Pero así es como nació el canal, con vídeos mierder del Nuclear Winter, en donde gracias a la magia de la edición, yo quedaba siempre como un puto fucker invencible, en unos vídeos que básicamente eran como una autofelación a mí mismo. Y es por eso que, en homenaje al Nuclear Winter y a mis propios cojones, he hecho una pequeña recopilación de los mejores momentos de esa época. Una época en la que no me veía ni Dios, pero me lo pasaba de reputísima madre. Así que, si habéis entrado con la esperanza de aprender algo, estáis jodidos. Pero, si en vuestro sentido del humor encaja ver a un tío chupándosela a sí mismo, mientras les mete patas de silla por el culo a todos los que se cruzan en su camino, puede que este vídeo logre hacer que algunos esbocen una ligera sonrisa. Y si sois masocas y os gusta ver películas como El Cien Pies Humano o Serbian Film, o sobre todo si os gusta escuchar ruido infernal como El Reggaetón, quedaos también, ya que con suerte consiga que os dé un edema cerebral o un aneurisma. Así que bueno, aquí os dejo una pequeña selección de cortes de la época en la que empecé aquí en YouTube, con el Nuclear Winter. Disfrutadla, o sufridla, no sé. Pero, al menos, aquí quedará para la posteridad mi despedida a este modo de juego que tanto disfruté en su día. Ven, subamos, colina arriba. Corre. Tranquila, si aparece ese tipo, lo destrozaré con mis propias manos. Oh, gracias, mi amor. Ya sabes que soy bueno en muchas... ¡Oh, nada! No, cariño, ¿qué te pasa? ¡Corre, cariño! ¿Quién te mata? Voy, voy a rescatarte. ¿Dónde estás? Voy, mi amor, voy a vengarte. ¡Vaya, me veo! ¡No, cariño, no te mata, cariño! ¡Ah, me mata, cariño! ¡Vete, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Mi amor! ¡Mi amor, no! ¡Oh, cariño, con ese cúdito tan precioso que tenía! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Cabrón, no! ¡Ah, me muero! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ah, Dios mío, no! ¡Me he oído que ese puto loco está aquí dentro! ¡Me lo voy a cargar! ¡Ya verás! ¡Ven para acá! ¡Venga, ven, ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Oh, qué he hecho! ¡Oh, espera! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡El nuevo amo y señor del yermo salpicará tu rostro con sus pedos de sangre! ¡No, hombre! Si Batsodo y te cruzas con un grupo, el factor sorpresa es muy importante. No esperes que te dean si ya los tienes encima. ¡Hazles un ataque, ninja! ¡Hazle un ataque, ten, cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ha pasado aquí?! ¡Eh tío, qué pasó?! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Espera! 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 Hola, ¿hay alguien en casa? Señor, ¿ha visto entrar a mis amigos? ¡Uhhh! Al amanecer ¡Te obligaré a deslizar tu lengua entre mis espíritas! Desde este ordenador creo que... ¡Aaah! ¡Espera, tío! ¡Tengo un gatito! ¿Quién le dará de comer? Intimida a tu enemigo a lo bestia. Quizás te suicide. ¡Ey, tú! ¡Alto! Después de matarte investigaré quién eres y me encargaré de tu familia, oye. ¡Ven a ti! Y eso ha sido todo, amigos. No es de extrañar que en esa época nadie viera mis vídeos, ya que casi todo eran recopilaciones de gente palmando por sobredosis de supositorios de plomo. Pero para mí ha sido un bonito ejercicio nostálgico mirar hacia atrás. En los orígenes de este, mi humilde y grotesco canal. Si alguien ha sido capaz de aguantar hasta el final, hacedmelo saber escribiendo la frase. ¿Cómo puedes llenar el vídeo de pornografía sin que YouTube te censure? Se despide Downstroy, el morador del refugio. Bueno, y ahora os dejaré mi antigua despedida con la que empezó el canal. La cual significa desmonetización automática y que creía que nunca volvería a usar. Pero me lo pido de corazón. Sayonara, moradores. El agujero del culo El agujero del culo El agujero del culo Me lo ayudas y das al like o te suscribes. Pero por Dios, no compartas. Será nuestro secreto. El agujero del culo El agujero del culo El agujero del agujero El agujero del culo 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 El agujero del culo